¿Qué es la enfermedad de Parkinson? Lo que vemos en la práctica clínica y todo lo que va sucediendo de cambio en el concepto de la enfermedad. Es decir, clínicamente reconocemos a la enfermedad por los síntomas motores y esto, pues de momento, los criterios diagnósticos siguen teniendo en cuenta el temblor, la bradicinesia, la rigidez. En esto se basan los criterios del Brain Bank, tener dos síntomas cardinales y desde luego la respuesta al tratamiento dopaminergico es muy importante. Pero este concepto de la enfermedad sigue estando limitado al conocimiento que teníamos hace un tiempo de la enfermedad en el cual pensábamos que estaba todo el problema limitado a la sustancia negra, a los depósitos de alfa-acinucleína en el mesencéfalo y hoy lo que sabemos es que esta es una enfermedad en la cual hay una afectación multiorgánica, hay toda una serie de deficiencias motoras y no motoras que afectan no sólo a la manifestación de los síntomas clásicos, sino que hay afectación del sistema nervioso periférico y del sistema autonómico, incluso de otros órganos y que lo que ocurre es que hay una diseminación generalizada de depósitos de alfa-acinucleína que generan cuerpos de Levy o neuritas distróficas. De cualquier manera seguimos separando aquí el comienzo de los síntomas motores y todo lo que va sucediendo luego con las fluctuaciones motoras, las disinesias, complicaciones no motoras que implican muchas veces que tengamos que definir o volver a redefinir qué es una enfermedad de Parkinson avanzada y sobre todo una serie de síntomas que quedan antes o que se pueden manifestar antes de los síntomas motores que incluso nos pueden servir o están cambiando la perspectiva diagnóstica de una enfermedad que de simplemente motora pues ha pasado a ser una enfermedad probablemente pues un paradigma de la neuropsiquiatría a donde estamos implicando a los cardiólogos, a los digestólogos y a toda una serie de especialistas en sueño. Quiere decir que este concepto que ha cambiado pues todavía no se ha cambiado en base a los criterios diagnósticos y que probablemente si seguimos utilizando para reclutar pacientes para ensayos clínicos los Brain Bank Criteria de Londres pues no podrías poner pacientes que tengan más de un individuo afecto en la familia y con todo el avance genético pues esto ya no es cierto y sabemos que esos individuos tienen causas genéticas de enfermedad de Parkinson pero siguen teniendo una enfermedad de Parkinson y desde luego la presencia por ejemplo de demencia o de deterioro cognitivo que es otro de los criterios pues tampoco debiera incluirse hoy como criterio quiere decir que estamos trabajando en esta provisionalidad que tenemos la casa en obras y que probablemente hay que cambiar una serie de cosas ¿Por qué es importante centrarse en esto? porque ahora decimos mira la patología de alfa-sinucleína es la que define a la enfermedad porque allí donde se deposita pues hay problemas y esto es lo que origina los cuerpos de Levy que es el marcador de la enfermedad pero el problema es que si bien esto es cierto en la mayoría de los casos pues hay casos como por ejemplo en los afectos por gen de la parquina que tienen un fenotipo clínico de enfermedad de Parkinson absolutamente superponible al idiopático y no tienen depósitos de alfa-sinucleína o cuerpos de Levy y el otro lado de la moneda también es cierto hay en las autopsias que se hacen sistemáticas un 15% de individuos que tienen cuerpos de Levy incidentales lo cual representa si es que dijéramos no toda esta gente lo que tiene es una enfermedad de Parkinson incipiente o prodrómica y van a acabar teniendo la enfermedad pues representaría una estimación de 5 veces la prevalencia de la enfermedad lo cual pues no coincide y probablemente quiera decir de que sucede incidentalmente esta presencia de cuerpos de Levy que no necesariamente tienen una significación patológica por lo tanto pues ya veis que hemos avanzado mucho pero este mismo avance pues nos provoca una serie de problemas en los cuales tenemos que reflexionar si realmente los agregados de alfa-sinucleína son la primera causa o efecto patológico de la enfermedad y también empezamos a pensar que a lo mejor la patología de cuerpos de Levy se desarrolla relativamente tarde con la anormalidad presináptica es decir en las terminales como la primera anormalidad que ocurre y que no necesariamente se produzca por el propio depósito de alfa-sinucleína sino que incluso los depósitos o estos agregados compactos en forma de cuerpos de Levy pueden ser una defensa de las neuronas todo este conocimiento en gran medida lo ha aumentado el conocimiento de las causas genéticas y ya sabéis que no pretendo que veáis desde allí todos estos genes y mutaciones que son causales y las de abajo que son la parte más epigenética y que no son causales pero si aumentan el riesgo pero cada tantos meses pues va apareciendo nuevos genes y pues ya tenemos que agregar este que se reportó en la American Academy el año pasado el DNAJC13 que es totalmente superponible al paciente con Parkinson que todavía llamamos idiopático pero probablemente a estos hace cuatro días les llamábamos idiopático y ahora si le hiciéramos un estudio genético tuviéramos el dinero y las circunstancias pues ya lo entrarías dentro de los individuos con genes causales y esto se acaba de publicar en Human Molecular Genetics curiosamente este también es interesante ya sabéis que hay una relación al menos dopaminérgica entre la distonía que responde a la dopa y la enfermedad de Parkinson pero una ligazón entre las dos pues no estaba demostrada y sabéis que hay un gen para la distonía que responde a la levodopa son mutaciones en este gen GCH1 y resulta que ahora también sabemos de que hay familias que tienen individuos con dopa responsive distonia y también enfermedad de Parkinson por lo tanto esta deficiencia de la GTP ciclo hidrolasa no solamente lleva a alteraciones de la dopamina estriatal en el sentido que se deflexiona y a una distonía que responde a la dopa pero también predispone a la pérdida de neuronas dopaminérgicas con un fenotipo de tipo parkinsoniano ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos biomarcadores tanto para poder diagnosticar como para poder seguir el tratamiento de la enfermedad y lo que ha venido en el último año es qué valor puedan tener los biomarcadores en el líquido céfalo raquidio de manera semejante a la que hoy ocurre en la enfermedad de Alzheimer en la que ya no diagnosticas la demencia sino que lo que quieres es diagnosticar la enfermedad antes de que ocurra el deterioro cognitivo pues bien, hay también una firma para la enfermedad de Parkinson que probablemente lo que buscaríamos es que ya esté presente cuando la enfermedad todavía es prodrómica es decir, no con los síntomas motores y curiosamente incluye los mismos biomarcadores tau, por ejemplo y beta-amiloide que la enfermedad de Alzheimer ¿Qué pasa? Esos biomarcadores y de esto hablamos también el año pasado A-beta-42 y fosfo-tau, por ejemplo pues tenerlos presentes en el líquido céfalo raquidio de la manera que se manifiesta igual en la enfermedad de Alzheimer no solo aumenta la posibilidad de tener enfermedad de Parkinson sino que tengas un fenotipo más maligno desde el punto de vista motor de la enfermedad y probablemente también pueda definir una trayectoria cognitiva y este es el primer reporte de la iniciativa PPMI a donde se ve claramente que los niveles de biomarcadores en el líquido céfalo raquidio A-beta-1-42 T-tau y fosfo-tau y la alfa-sinucleína en el líquido céfalo raquidio están significativamente disminuidos en estos pacientes cuando se los compara con controles sanos por lo tanto es una firma de enfermedad de Parkinson independientemente del estado cognitivo de los pacientes y que estos se pueden cuando se los integra en una variación haciendo modelos de regresión pues son predictores significativos de la enfermedad y no solo eso sino como os decía también las cantidades cuantitativamente hay una relación con la difunción motora de la enfermedad y como sabemos que estos fenotipos PIGD o de más afectación motora también tienen más tendencia a la demencia es probable que todo esté conectado y la importancia de este estudio es que está hecho en pacientes todavía drag naif es decir pacientes muy iniciales en los cuales ni hay un deterioro cognitivo importante ni han comenzado el tratamiento por lo tanto esto pues es una buena noticia en el sentido de que podemos estar más cerca de tener biomarcadores pero lo que hay que saber también es que hoy por hoy esto no tiene una utilidad diagnóstica en la práctica clínica porque ninguno de estos ABETA41 o FOFOTAU tienen una sensibilidad y una especificidad suficiente como para aceptarse como biomarcador por lo tanto habrá que buscar combinaciones entre marcadores genéticos y estas medidas en líquido cefalorraquídeo o o en plasma que cuando los agregues pues haya alguna combinación que sí que recoja un área bajo la curva lo suficientemente importante para ser sensible y específica una posibilidad es combinar estos marcadores más próximos a los de la enfermedad de Alzheimer con enzimas lisosomales y alfa-sinucleína en líquido cefalorraquídeo no os explicaré todo este artículo pero lo que hacen es precisamente combinar la ratio de alfa-sinucleína con la actividad de la beta-glucocerebrosidasa ya sabéis que las variaciones en la GBA en la enzimas de la actividad de la glucocerebrosidasa predisponen a la enfermedad de Parkinson y no sólo predisponen sino que predisponen a un curso cognitivamente peor por lo tanto lo que encuentran estos autores es que combinando con enzimas lisosomales las determinaciones de alfa-sinucleína y otros marcadores en líquido aumenta la especificidad para el diagnóstico pero la noticia importante es esta que la disfunción lisosomal también se puede detectar en el líquido cefalorraquídeo de pacientes con enfermedad de Parkinson y que esto abre un camino importante para buscar marcadores y también como os decía antes el revés de la moneda pues fijaros que si estamos hablando de biomarcadores propios de la enfermedad de Alzheimer o que usábamos hasta ahora en la enfermedad de Alzheimer para como utilidad en la enfermedad de Parkinson pues medir alfa-sinucleína líquido cefalorraquídeo de pacientes con deterioro cognitivo leve por ejemplo y que tienen la firma de la enfermedad de Alzheimer mejora la sensibilidad y la especificidad de las medidas por ejemplo de FOFOTAU y de PETAU y pues no entraré en este artículo pero claramente aquí hay una interrelación de la que siempre estamos buscando en el sentido de que no son dos enfermedades iguales pero son dos enfermedades que en los procesos básicos de la neurodegeneración pues están dialogando continuamente dentro de esta perspectiva uno dice bueno ¿en qué cambia mi práctica clínica todo esto? pues resulta que si ahora pregunta sistemáticamente a los pacientes si tienen trastornos del sueño REM es decir si hablan y se mueven de noche pues muchos una gran mayoría vamos no os diré una cifra exacta pero es muy frecuente que te digan que sí y que esto lo hacen desde hace años sino simplemente desde que tienen la enfermedad el grupo del clínico en Barcelona pues han sido muy activos en seguir a estos pacientes y han demostrado de manera fehaciente fijaros 174 pacientes estudiados con trastorno de sueño REM antes y algunos ya cuando tenían enfermedad de Parkinson y lo que encuentran después de un seguimiento de varios años es que la gran mayoría de estos pacientes con una probabilidad muy alta desarrollarán algún tipo de alfa-sinucleína de patología por alfa-sinucleína ya sea enfermedad de Parkinson demencia de cuerpos de Levy o una atrofia multisistémica por lo tanto este marcador o sea la conducta de sueño REM se puede usar como un indicador de que podrás tener una enfermedad de Parkinson y como plantean algunos pues sería objeto de probar cuando si tú tienes alguna droga que sea neuroprotectora pues cuando ya todo ha pasado y los signos clínicos están presentes es que se han destruido el 70-80% de las neuronas pues habría que ir a buscar a estos pacientes antes de que hagan la enfermedad para re-explorar fármacos que prometían mucho in vitro o en experimentación animal y que en la práctica clínica por el tipo de diseño de los estudios con pacientes ya clínicamente manifiestos pues no han sido útiles pero no sólo te avisa de que puedes tener Parkinson sino que aparentemente pues tener trastorno de conducta de sueño REM implica que tu enfermedad es motoramente más importante también todo tiene su contrapartida hay que ser un poco cauto porque podemos tener una sospecha excesiva y este artículo que también está todavía online lo que te dice es ojo que todo lo que se clasifica como trastorno de sueño REM pues no es sueño REM cuando luego vas a la polisomnografía y que lo que vale es realmente demostrar atonía y falta de atonía y eso sólo lo haces o con algunos cuestionarios más específicos por ejemplo este estudio dice que el trastorno de sueño REM el cuestionario de screening de trastorno de sueño REM pues no identifica bien a los pacientes que luego van a tener sueño REM si trastorno de sueño REM sin atonía quiere decir que pues no es oro todo lo que reluce y hay que ir un poquito al tanto otra posibilidad que tenemos ya que hemos dicho que es una enfermedad sistémica pues es bueno vamos a buscar a los pacientes no sólo para darles la mala noticia que tienen una enfermedad de Parkinson sino pues para agruparlos y dar un tratamiento preventivo pues la biopsia de colon pues puede identificar alfa sinucleína en las terminaciones nerviosas del plexo mioentérico y hay varios grupos pues que así lo han reportado y hoy por hoy pues puedes ir y hacer una biopsia de colon y encontrar alfa sinucleína el problema es que todavía hay varias lo mismo que pasa o podría pasar con el sueño REM pues que esto no es enteramente específico hay problemas pues a dónde tendrás que ir a buscar cómo lo cuantificas y sobre todo por qué existen gente que puede tener depósito de alfa sinucleína en el colon y que todavía serán individuos sanos lo mismo que encontramos incidental Lewy Body en cerebros que gente que no ha tenido enfermedad de Parkinson por lo tanto avanzamos en el conocimiento pero todavía nos falta refinar más la utilidad de la biopsia colónica mientras tanto pues tenéis esta comunicación de la última American Academy de hace exactamente un par de semanas en el cual pues ya estamos buscando alfa sinucleína en los glóbulos rojos y a pesar de que pues hay una diferencia aquí en el sentido de que hay una alfa sinucleína tetramérica que se diferencia de otra alfa sinucleína pero que hasta en los glóbulos rojos tenéis alfa sinucleína claro el otro problema es lo que decíamos antes si estamos buscando la alfa sinucleína como biomarcador ¿qué hacemos con los que no tienen alfa sinucleína? y por ejemplo LARCTU que es una de las mutaciones familiares más frecuentes pues hay algunos casos que no se asocian a la depósito clásico de alfa sinucleína e incluso hay los cuerpos de Levy están ausentes en el 21% de la mutación G20-19 que suele ser la más abundante en algunas zonas como por aquí por lo tanto esto nos pone en un problema lo mismo que la parquina de manera que tendremos que volver a redefinir de que la enfermedad de Parkinson es una patología por depósito de alfa sinucleína la cosa se nos complica a nivel práctico y dejemos aquí esta parte de biomarcadores cuando todos hemos tenido estos pacientes que son una mezcla de patologías y no sabes si tienen una enfermedad de Parkinson una PCP una atrofia multisistémica una degeneración córtico basal y te pones inseguro y llamas a tu amigo y ven aquí y míramelo y no te parece y no sabes cómo diagnosticarlo ¿vale? no es sólo un problema nuestro de inseguridad clínica sino que cuando miras sistemáticamente cerebro de estos pacientes parkinsonianos con diagnóstico de enfermedad de Parkinson y buscáis patologías concomitantes hay hasta un 30% de pacientes en este estudio que tienen patología concomitante por ejemplo de PCP de multisistémica y de córtico basal teniendo criterios patológicos para definir una enfermedad de Parkinson quiere decir que estos fenotipos y yo no os voy a comentar tal vez Javier luego lo haga hay fenotipos combinados PCP enfermedad de Parkinson que nos ponen en dudas diagnósticas hasta que llegas al patólogo de manera que no es fácil y una de las utilidades quizá de la alfa sinucleína porque aquí ya no estamos planteando de gente normal contra parkinsonianos es que tenéis este artículo de Neurology de Abril también a donde dice que una buena diferenciación por ejemplo entre parkinsonismos y enfermedad de Parkinson y fijaros que entre parkinsonismos incluyen cuatro pacientes con mutaciones de la parkina es ir a buscar alfa sinucleína en la biopsia de piel y que los que tienen enfermedad de Parkinson si tú encuentras alfa sinucleína foforilada en los nervios si la mayoría de los enfermos con Parkinson tenía una ligera neuropatía sensitiva y la biopsia de piel era positiva para inclusiones neuríticas quiere decir que hay una neuropatía de fibra pequeña en estos pacientes que no presentan por ejemplo los pacientes que tenían parkinsonismo vascular o PSP o córtico basal quiere decir que la práctica clínica va cambiando y que de aquí poco en vez de pedirle un DATScan o un PET de agua o lo que sea pedirás biopsias de piel también sabemos que no todos los Parkinson los enfermedades de Parkinson evolucionan igual desde el punto de vista patológico que la edad es muy significativa en este overlap que hay entre enfermedad de Parkinson y demencia de cuerpos de Levy y que el tipo también de depósitos o de patología concomitante de tipo enfermedad de Alzheimer que es muy frecuente en estos pacientes determina la manera de comenzar y el curso clínico de los pacientes hemos estado mucho tiempo pensando si la apolipoproteína A perdón el alelo E4 de la apolipoproteína pasa igual que en la enfermedad de Alzheimer que determina más afectación cognitiva pues hemos dicho muchas veces que no y ahora parece que hay que volver a decir que sí porque el tener APOE4 está asociado con la severidad de la demencia en la enfermedad de Parkinson y con la presencia de más patología de tipo Alzheimer por lo tanto sería la edad pero probablemente también otros factores asociados como seguimos en la búsqueda de cómo vamos ahora a diseccionar la enfermedad acorde a diversos genotipos que determinarían fenotipos particulares pues también tenéis este estudio muy interesante en los cuales los que tienen mutaciones en GBA y enfermedad de Parkinson tienen claramente o al menos estadísticamente más ansiedad y más depresión que los pacientes que no lo tienen es decir que no solamente entramos en el campo cognitivo sino que también las manifestaciones neuropsiquiátricas de la enfermedad pueden venir determinadas por la epigenética de la propia enfermedad de Parkinson bien esto es lo mismo y se me ha saltado la diapositiva era pues determinar alfa sinucleína en los nervios autonómicos cutáneos que también es un biomarcador de afectación autonómica en la enfermedad de Parkinson bien desde el punto de vista cognitivo no os hablaré mucho este año simplemente que ya nadie duda de la importancia de las evaluaciones cognitivas hay criterios para definir la demencia para definir el mild cognitive impairment y lo que ahora se discute es oye a ver cuántos pacientes con mild cognitive impairment por ejemplo serían susceptibles de un tratamiento y si hay una vía regulatoria para poder establecer tratamientos que sean aceptados por las agencias para la fase de alteración cognitiva previa a la demencia bien tenemos muchísimos instrumentos cognitivos pero la movement disorder hay una task force de la movement disorder pues recomienda una serie de escalas que en la práctica clínica pues las escalas específicas que se pueden usar por ejemplo muy fáciles y muy rápidas para la demencia pues la parkinson's disease dementia short screen aquí tenemos uno de sus autores principales la por ejemplo pues la parkinson's disease cognitive rating scale en fin hay una serie de recomendaciones y os recomiendo hay un monográfico de movement disorder sobre cognición en enfermedad de parkinson y la verdad es que está bastante bien una cosa muy importante es que no teníamos herramientas funcionales para determinar ya sabéis que la diferencia entre mild cognitive impairment y demencia es que exista afectación funcional no debiera haber según la definición clásica alteración funcional por los problemas cognitivos en el mild cognitive impairment pero resulta que sí que hay y en la enfermedad de parkinson está muy sesgado por el componente motor por lo tanto también hay una recomendación para usar otra escala muy interesante que se llama parkinson's disease cognitive functional rating scale que también la podéis encontrar aquí y ya veis que viene recomendada con todas las cartas de presentación por la movement disorders en este artículo bien entremos finalmente en el tratamiento no hemos cambiado la manera de tratar a los pacientes una vez los diagnosticas pues ahora bien hay muchos pacientes que no se quieren tratar y hemos creado una especie de paranoia o de levodopofobia que incluso se transmite ahora a los agonistas porque claro y si me da trastorno de control de impulsos y si tomo esto bien estos autores pues han estudiado cuáles son las razones para no tomar medicación y ven o para retrasar la medicación y ven que tanto los pacientes como los médicos tienen problemas y son en inglés reluctance pues rehuyen dar la la medicación pero las razones son diferentes los pacientes tienen miedo a los efectos secundarios y los médicos tienen miedo a las disinesias y las fluctuaciones y en el fondo pues cada uno tiene sus razones y en la práctica clínica muchas veces estamos retrasando el inicio de la medicación bien es un artículo interesante esto es un redescubrimiento digamos que es pues un análisis post hoc del estudio adagio a donde dice oye a ver hemos hablado mucho de que retrasa la raza agilina a lo mejor puede tener cierto efecto que se parecería a la neuroprotección aunque no está aceptado pero ¿qué efecto tiene sobre los síntomas concretos? porque incluso aquí hemos creado algún mito quizá es uy esto no me lo quite nunca y mucha gente dice bueno pero a lo mejor es que no hace nada bien estos autores revisan si efectivamente la raza agilina tiene efectos sobre el temblor sobre la rigidez sobre la hipocinesia al cabo de un año de tratamiento y la conclusión sin mayores es que sí por lo tanto que valdría la pena pues seguir tratando a estos pacientes porque lo que queremos hacer pues es mantener al paciente funcionalmente independiente la mayor cantidad de tiempo posible y sobre todo también hay que individualizar el tratamiento quiere decir que no hagamos cosas que sean solo porque salen ahí sino porque tienen un efecto concreto sobre el paciente hay otros fármacos que ya se han caído definitivamente la vía de los antagonistas de la adenosina 2A pues no funciona pues hay aquí en esta última American Academy un estudio de por qué fracasa el preladenán las tres dosis del preladenán pero lo curioso de esto y aquí os llamo la atención es que también hay un estudio que incluye un brazo con razagilina un miligramo y la razagilina un miligramo tampoco sale significativa respecto a placebo quiere decir que eso pone en duda de si realmente en estos estudios no ha habido un efecto placebo muy grande y esto pues queda aquí a lo mejor el laboratorio pues volverá a hacer otros diseños pero como es muy caro le costará hacerlo una cosa en la cual hemos avanzado es tener evidencia para un tratamiento en fase avanzada que es para la duodopa hasta ahora pues lo que hacíamos era tener experiencia y ahora pues se va generando evidencia este es un registro a largo plazo de un análisis interino de este intermedio de este estudio Gloria y lo que veis es que la duodopa pues después de tiempo de tratamiento 372 pacientes pues es segura con sus problemas y sigue siendo eficaz al cabo del tiempo vamos a pasar sobre esto hay intentos de mejorar siempre la levodopa oral todavía no lo hemos conseguido cada año en la American Academy pues hay nuevos preparados para mantener una levodopa sostenida a nivel oral y esto es la continuación de lo que hablaba de la duodopa también hay otra comunicación en la cual dice que el perfil de efectos secundarios a largo plazo pues es el mismo que cuando tú haces estudios que no son controlados por lo tanto es un tratamiento importante y antes de entrar en la en la apomorfina yo creo que aquí hay unos cuantos voy a ir un poco más a este este es un estudio pivotal y en el cual pues se demuestra a doble ciego por si hacía falta que la duodopa es eficaz y que da una mejoría consistente en el en los síntomas motores sobre todo en las fluctuaciones y también tiene un efecto en las disinesias y que eso se hace pues teniendo algunos efectos secundarios que sobre todo están relacionados con el catéter y para ir acabando vuelvo un poco atrás a las otras y me gustaría hablar del amantadine en el sentido de que es un un medicamento que pues lo tenemos ahí y alguien dijo que podía ser antidicinético y efectivamente tiene un efecto hay ahora se está estudiando afortunadamente porque a nadie le interesaba la amantadine desde el punto de vista comercial fijaros hay una amantadine extended release que tiene probablemente el mismo efecto que la amantadine normal y que cuando tú quitas la amantadine a pacientes que lo llevan por indicación de disinesias durante un tiempo los pacientes empeoran lo cual quiere decir que consistentemente hay un efecto y finalmente si es que todo esto pues no es suficiente para tratar a nuestros pacientes es importante de que también vamos teniendo información sobre estudios controlados de terapias alternativas y aquí veis en Lancet Neurology que la terapia ocupacional mejora significativamente cuando se hace de forma individualizada y en la casa del propio paciente los síntomas motores y la calidad de vida de las personas con la enfermedad muchas gracias gracias Jaime alguna pregunta para el doctor Kuliseski bueno donde queráis doctor Cano de lo que has comentado de la rasagilina entonces rasagilina al inicio en los pacientes no aquello que se ha dicho se da como neuroprotector y algo de efecto sintomático o no o eliges un tipo especial del paciente a ver yo creo que la rasagilina primero la parte de neuroprotección no está aceptado que sea un neuroprotector y en esto hay que ser claro y no se lo da como neuroprotector las mejores noticias y buenas que tiene la rasagilina son este estudio con un inicio retrasado en el cual pues ellos demuestran de que si tú comienzas a dos grupos uno con placebo durante seis meses el otro de inicio rasagilina cuando al segundo grupo le das la rasagilina y esperas que va a mejorar sintomáticamente lo mismo que el que la tomaba de inicio siempre los que han comenzado más tarde están un poco peor que los que han comenzado antes esto lo puedes tomar como evidencia de que algo ha sucedido o a lo mejor mecanismos de compensación lo interesante es que eso no sucede con la dosis de dos milígramos y si con la de uno lo cual pues te pone en ciertas dudas y ha hecho que no se acepte eso como neuroprotector y en segundo lugar la otra cara de la moneda es que estudios con agonistas que han intentado replicar ese diseño para demostrar que ellos también tienen el mismo efecto como un estudio con Pram y Pexol han fracasado por lo tanto siempre está esta duda y como es un fármaco que tiene una cierta potencia antiparkinsoniana en enfermos iniciales es un buen candidato para comenzar pero también hay pacientes que por ejemplo pues me ha pasado cuando le dices mire vamos a quitar este fármaco porque tienen otros problemas porque pues tienen alucinaciones o lo que sea te dicen uy pero me han dicho que este nunca se puede quitar pues tampoco es esto tienes que buscar un intermedio muchas gracias hay otra pregunta por ahí sí hola a mi me dio atención un artículo que no has comentado pero que así me parece interesante del lance de este año en el que un producto que es la Pima Banserin que es un antagonista del receptor 5HT2A puede ser beneficioso para los síntomas psicóticos del Parkinson y esto un poco me plantea la posibilidad o la sí la posibilidad de que fármacos como por ejemplo la agomelatina fármacos antagonistas del receptor 5HT2A pueden tener utilidad en el combate de los síntomas psicóticos sí tienes razón y esto me lo he pasado cuando buscaba la duodopa pues está dentro de las diapositivas es una de las buenas noticias de este año es un lance en neurology y lo que muestra es que la Pima Banserina que es este antipsicótico con acción serotonérgica es eficaz en el tratamiento frente a placebo en el tratamiento de alucinaciones y psicosis en pacientes con Parkinson esto es una buena noticia porque quiere decir que ese fármaco seguirá adelante si tú me preguntas ¿hay otros que también tienen el mismo efecto? pues probablemente sí pero ya sabes que necesitamos tener fármacos con eficacia demostrada de manera científica y sobre todo porque no hay ningún fármaco que tenga la indicación enfermedad de Parkinson y de hecho cuando estamos dando quetiapinas clozapinas lo estás dando lo que se llama off-label y la gran ventaja es un fármaco que parece ser bastante bien tolerado y que pues seguirá adelante el problema es que probablemente les irá mejor en Estados Unidos que en Europa porque la EMA dice que aquí ya tenemos la clozapina y eso pues les costará registrarlo un poco más una pregunta por allí hola buenos días una pregunta en estos pacientes en esta serie del clínico de pacientes con trastorno de conducta de fase R ¿sabes si hay marcadores biológicos o se han medido en líquido federo aquí lo que es alfasinucleina y todo esto? seguramente que eso te lo dirá el doctor Iranzo que es el que lleva a estos pacientes sé que están haciendo estudios pero y vamos seguramente es una hipótesis que si tienes un grupo de pacientes seguro que son diferentes en algo probablemente pues tengan más cuantitativamente tengan diferencias en los marcadores tau de fofotau y de abeta 42 y a lo mejor otros porque la presencia de trastorno de sueño REM te está diciendo que hay más alteración de interneuronas en el tronco ahora específicamente a qué se debe pues todavía no lo sabemos ¿cuál es el mecanismo de acción de la mantadine en las distinesias Jaime? esa es una pregunta interesante cuando yo era joven hace un tiempo y trabajaba con el doctor Tolosa en el clínico pues como era el último que había llegado me dijo mira tú tenemos aquí un libro del doctor cólera americano tú escribe el capítulo de amantadine vaya ¿no? vaya fármaco y entonces me revisé la amantadine y tiene por lo menos siete mecanismos diferentes de acción entonces hoy todo el mundo dice amantadine como antiglutamatérgico y que probablemente esa sea la acción beneficiosa sobre las distinesias pero es que la amantadine también es un anticolinérgico también es un prodopaminérgico en fin es un fármaco muy sucio ¿vale? lo que pasa que otros intentos de diseñar moléculas con efecto antiglutamatérgico para las disinesias pues hasta ahora han fracasado y volvemos a la amantadine andamos un poco tarde te voy a hacer una pregunta muy rápida ¿cuál crees tú que va a ser el tratamiento del futuro? porque todo lo que has presentado es un poco deprimente este año ¿no? todo lo que íbamos presentando adenosina se va cayendo todo ¿crees que vamos a tener algo que revolucione el tratamiento de la enfermedad en los próximos años? a ver yo soy incurablemente optimista y eso explica muchas cosas de mi biografía pero yo creo que las cosas están cambiando hemos llegado a una limitación que no es de pena porque siempre digo hombre no es de pena no hay cosas nuevas que no hay nada mejor que la levodopa y es tan buena y lo tenemos tan solucionado para los pacientes que lo que queremos es neuroprotectores y la vía de los neuroprotectores yo creo que está llegando porque todo este conocimiento de las diferentes vías y no he entrado aquí porque no quería hacer una charla básica por ejemplo de las relaciones entre Pink One y como como influyen la mitocondria y parquina pues te está dando claramente unas vías sobre las cuales tú puedes actuar pero lo que más ha cambiado son los modelos a partir por ejemplo de modelos de P-cebra de directamente ir a buscar células precursoras retrotraerlas hacia dopaminérgicas y probar fármacos in vitro en estos modelos sobre esas vías pues se está abriendo un camino a donde seguramente el futuro no será bioquímico será un poco más biológico y con tratamientos combinados que actúen no tanto en lo que hoy llamamos pacientes sino en toda esta gente que podemos identificar con mutaciones o a lo mejor con trastorno del sueño REM pues nada muchas gracias